1944. Mi misión. Para avanzar por los escenarios, a ser posible sin que nos detecten. Niveles, por cierto, plagados de nazis de la Segunda Guerra Mundial, caminos alternativos y objetos secundarios que promueven volver a visitarlos. Además, no faltan modos cooperativos y competitivos. ¿Pero qué hay de nuevo? Pues aparentemente una mejora, un pulido y una mayor ambición en cada uno de esos elementos. En esta ocasión, la campaña nos llevará a Francia en el año 1944, alrededor del día D, que ocurrirá sobre la mitad del juego. Encarnando de nuevo al francotirador de élite, Karl Feinburg, en los primeros compases del juego, el protagonista y la resistencia francesa se enteran de la Operación Kraken, un plan de los nazis para atacar a los Estados Unidos. Con esa premisa, el título nos llevará a través de localizaciones variadas en el país vecino en misiones basadas en infiltrarse en espacios repletos de enemigos para acabar con generales, hacerse con documentos y otras actividades antes de huir de la fase. El nivel que hemos jugado a través de streaming, el segundo, nos encomienda como misión principal descubrir la mencionada Operación Kraken, pero el objetivo se puede completar de maneras distintas, y lo cierto es que la variedad de caminos hizo que nuestra primera partida fuera bastante distinta a la segunda en la misma fase. Un nivel que si bien ofrece varias alternativas a la hora de llegar y abordar nuestro objetivo, es más limitado de lo que parece en un primer vistazo. Se detectan rápidamente las distintas rutas que tomar, pero dentro de esos caminos hay menos margen de maniobra del esperado. Hay zonas de hierba alta para escondernos de las tropas, varios niveles de altura y construcciones que usar de cobertura, pero hay muros claros que nos impiden trepar o bajar, que evitan que nos salgamos del camino establecido. Esto choca con su apuesta por la verticalidad. Subimos muchas escaleras de mano, nos encaramamos de los muros del castillo y pasamos desapercibidos avanzando por un puente colgados desde el exterior, pero nos llevará un rato identificar dónde tenemos esta libertad, y habitualmente la única opción será seguir el camino recto escondiéndose de cuando en cuando. Eso siempre y cuando optemos por el sigilo, claro. Sniper Elite 5 permite ajustar la experiencia de distintas maneras. En primer lugar, con sus ajustes de dificultad, que nos dan la opción de hacer más o menos difíciles tres aspectos, el combate, el apuntado con el rifle de francotirador y la parte táctica. Jugando con el combate en fácil no es complicado salir airosos de situaciones en las que nos han detectado y nos persigue un puñado de soldados, pero con los ajustes en medio, el sacar el subfusil o lanzar granadas ante un grupo de enemigos queda como una de las últimas opciones a plantear. En segundo lugar, también tiene mucha importancia el armamento con el que nos adentremos en el nivel, aunque por la fase podemos hacernos con las armas de los enemigos. Evidentemente, conforme avancemos en el juego dispondremos de un arsenal cada vez más amplio de francotiradores, subfusiles, pistolas y equipamiento de distinto tipo, como granadas, minas o botiquines. Dentro de cada misión puede haber encargos que sean más sencillos de abordar con un estilo de juego u otro. En la que jugamos, para hacerse con los planes de la operación Kraken lo óptimo era tirar de sigilo, pero para cumplir el encargo secundario de recuperar varias obras de arte robadas por los nazis, era más apropiado usar ítems y elementos del escenario para atraer a los enemigos a ciertos lugares y sacar las armas de fuego para acabar con los que quedaban en la zona objetivo. Las fases, por cierto, están diseñadas para volver a ellas y cumplir esos objetivos secundarios, ya sea con otra especialización del personaje o aprovechando las nuevas zonas de entrada al nivel que hayamos encontrado en anteriores incursiones. Con todas estas opciones, el juego recuerda por momentos a simuladores inmersivos como Hitman y los títulos de Arkane, aunque ciertamente con un diseño de niveles que no llega a esos ejemplos. Siguiendo con la comparación, y aunque no pudimos probar ninguno de sus modos multijugador, Sniper Elite 5 tendrá un modo invasión similar al de Deathloop. Podremos entrar en la campaña de otro jugador como un francotirador del eje para aguarle la fiesta a un desconocido, y también pedir un francotirador de apoyo cuando las cosas se pongan difíciles. Además del modo cooperativo de dos jugadores para la campaña, habrá un modo supervivencia cooperativo para tres jugadores y un jugador contra jugador donde se podrán enfrentar 16 personas. Aunque jugamos a una versión de PC a través de streaming, utilizando Parsec, con los artefactos visuales y la falta de estabilidad que esto supone, hay una clara evolución visual respecto a Sniper Elite 4. No es ningún salto de gigante, pero el hecho de que el título salga también en las consolas de última generación ha permitido hacer escenarios más densos, con más detalles, con unas texturas más realistas, y, sobre todo, con unos efectos de iluminación que consiguen que el nivel que hemos jugado en la campiña francesa sea realmente bonito. Por supuesto, vuelve la cámara lenta al hacer ciertas bajas que muestra de manera espectacular como las balas del francotirador, el pesfusil y las pistolas atraviesan los órganos de los enemigos. Como decíamos al principio, Sniper Elite 5 es una de esas secuelas de manual, de la habitual más y mejor. No encontraréis nada revolucionario que no hayáis visto antes, pero sí un shooter que da libertad al jugador para abordar las situaciones propuestas con elementos de sigilo competentes, con altas dosis de rejugabilidad, con una variedad de modos cooperativos y con un tono que no se toma en serio a sí mismo. ¡Suscríbete al canal!